¿Qué es la idea de que el barrio pueda entrar en diálogo con sus candidatos? Y en eso, Chucky, vos que conoces el barrio, que venís de ahí, ¿cómo le va a pegar a los sectores populares esto de la vida que queremos? ¿Qué cambios fundamentales o qué pasos hacia adelante vamos a dar si logramos, como seguro va a pasar, que gane la fórmula del Frente de Todos? Creo que es reafirmar un camino, ¿no? Cuando se constituyó el Frente de Todos y se construyó una amplia alternativa contra el gobierno de Mauricio Macri, hubo una enorme caudal de nuestra sociedad que envió un mensaje muy claro de rechazo a las políticas neoliberales, de rechazo al impacto que tienen en nuestra vida cotidiana. Recuerdo muy claramente el mensaje de Cristina planteando que nos desordenó la vida Nancy desde el gobierno, nos desordenó porque teníamos más gastos que ingresos, porque no bajaban el sueldo y porque el poder adquisitivo del salario valía menos respecto de lo que valían las cosas, porque el tarifazo sobre los servicios públicos fue brutal porque los comerciantes y los empresarios no tenían márgenes de rentabilidad y posibilidad de realizar, digamos, la actividad productiva en los marcos del ajuste y de la apertura también comercial que se dio con la cantidad de cierre de pymes. Y la verdad que el mensaje claro de rechazo a esas políticas y la reafirmación de un camino que tan claramente lo han expresado compañeros, compañeras del presidente mismo en el transcurso de estos días respecto de lo que se discute en relación con dos modelos de país, creo que sin duda se va a refrendar nuevamente una discusión que en la Argentina es muy clara como pocas veces en su historia y que aún con límites, que aún con el impacto de la pandemia que retrasó en un montón de aspectos las consecuencias que nuestras políticas tienen en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, porque sin duda hoy seguimos en un escenario tan duro como el que nos dejó el macrismo producto de la pandemia, pero que el camino para resolver la situación en la que hoy estamos sumidos tiene que ver con reafirmar el rumbo que el Frente de Todos propuso en el 19, y ya de a poco, lentamente, día a día, semana a semana, se ven que la entidad económica está volviendo a niveles importantes, que tenemos por delante el desafío de reconstruir el poder adquisitivo del salario, con una rediscusión de las paritarias de los distintos sectores, con una política extensiva de logra pública que reafirme el camino de la actividad productiva y de la generación de empleo, con una búsqueda cada vez más firme en relación de sanar el tejido productivo de las políticas del gobierno de Macri y la pandemia han herido, ¿no? María Eugenia Vidal decía que los pobres nos llevamos a la universidad, después dicen que, bueno, que nos quieren brutos y burros, ahora plantea que, bueno, que el consumo en Palermo está bien, pero en los barrios está mal, ¿qué les pasa con los pobres? Yo creo que, claramente, y sin demasiado prurito, Eugenia Vidal expresa lo que, a veces de manera brutal, y a cuenta gotas, ¿no?, cuando se sale del librete y del coaching que le plantean, dice lo brutal de ese pensamiento, ¿no? Es una mirada profundamente mitista, profundamente comprando, digamos, una argentina de privilegio de la que ella es una comida de piedra y que es usada por esos sectores para construir una cara, digamos, amable en la sociedad y que dejará de ser usada cuando deje de ser útil para construir un engaño electoral. Los sectores de poder usan a estas expresiones que construyen, digamos, con mucho dinero, con mucho marketing, pero que una vez que aplican esas políticas terminan rompiendo el pacto electoral que construyen en la etapa previa, como se vio claramente con la exgobernadora y con, digamos, el resultado electoral cuando tuvo que refrendar su gestión, que fue como no le fue, con una vuelta de cara de la sociedad de manera absolutamente masiva, como pocas veces se vio en nuestra historia y me parece que es un discurso profundamente mitista, profundamente de desprecio hacia quienes hoy tienen problemas, tienen dificultades, la pasan mal y bueno, es parte de los dos proyectos de país que se discuten y a veces con claridad lo expresa de manera brutal cuando se sale del libreto, ¿no? Es decir, el libreto que le arman para construir un producto electoral que ya empieza a mostrar límites en el acompañamiento de la gente. Chucky, la última, porque sé que estás en viaje. Los sectores populares, la comunidad organizada, los movimientos sociales en la pandemia tuvieron ese valor agregado a la solidaridad que permitió cuidar la vida, seguir creciendo, seguir construyendo, desarrollar la economía popular, cuidarnos. ¿Cuál te parece que va a ser el peso, el protagonismo de los movimientos sociales y los sectores populares en la construcción de la Argentina post-pandemia? Todo lo que va a ser clave es que vamos a tener un momento clave en el proceso electoral y a sábado vamos a realizar un despliegue con nuestra militancia territorial de más de un millón de hogares en toda la provincia llevando la propuesta al frente de todos. El mismo despliegue es el que vamos a llevar en la construcción de la Argentina en la post-pandemia, sosteniendo nuestras comunidades, impulsando la política pública que nos permita reconstruir el trabajo y construir el tejido social que nos permita el horizonte de crecimiento que necesitamos. Chucky, gracias por atendernos. Esperamos en algún momento tenerte acá en el estudio para charlar en profundidad estos y otros temas. Es un gusto grande que nos hayamos encontrado en la ruta, en la construcción cotidiana y que hoy nos sigas atendiendo. Eso vale un montón. Que, bueno, te sentimos un compañero que hoy está representándonos, que es parte de la lista, pero seguís siendo compañero, seguís siendo llano. Eso es un montón. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Aprovecho para que me recordaste mandarle un saludo muy grande a Luis. Bueno, la emoción de compartir ese momento con él, de la alegría y la felicidad de su gente, que es la misma felicidad nuestra cuando recuperó su libertad. Bueno, y mandarle un saludo a todos los compañeros, compañeras y oyentes del programa. Un saludo grande, viejo. Que tenga buena noche. Muchas gracias, Chucky. Un abrazo grande. Pasaba por el aire de Radio Rebelde, de Barrio Adentro, el compañero Daniel Chucky Menéndez. Bueno, algunos por ahí no lo relacionan, pero hay muchos afiches con la cara de él al lado de Victoria Tolosa Paz. Y de algún modo el compañero es de todos los que hay en la lista quizás el más representativo de los movimientos sociales, de los movimientos populares. Así que bueno, es un gusto haberlo tenido por acá y charlar con él. Gracias. 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 Gracias.